Putito, venga, va. ¿Me salgo de servicio? Gustavo, por esta vez le pongo... ¡Ah, perdón! ¿Qué pasa, Tete? Coméntame, ¿qué te sucede? Disculpe, señor, el adotable de usted es inspector. No quería decir lo que tiene que hacer, señor Gustavo. No pasa nada, Tete, no pasa nada, Tete. Sí, ¿qué es? No, mi nombre no es Tete, es ser agente Molotov. Si tiene cualquier cosa, me puede decir, señor, señor. No querría verme sobrepasar, Tete. Te voy a pedir algo, ¿vale? ¿Qué tal si me traes un cafelito de luvú café? Sí, señor, estaba atendiendo denuncias del ciudadano. No, déjalo, deja eso, al lado, ¿vale? Me ocupo yo. Sí, de acuerdo, estar aquí. Perdón, señor, señor, se ve que ahora va a ser a costas superiores y va a vestirse como reata inmundia para colearse en suburbios. Buen trabajo. Ahora voy a ir con café. Cali, yo no me he enterado. No me he enterado un apoyo de lo que acababa de decir, chaval. Ya, te quiero, menor. Señor, señor. Escúchame, dime. Me ha dicho H50 porque yo le he dicho que el inspector Gustavo me ha mandado por café. Hugo me dice que hay códigos 3 que lo tiene en cuenta. ¿Vale? Vale, perfecto, ok. ¿Pero voy por café? Sí, pues un cafelito rápido. 10-4. Sí, H50. El señor Gustavo dice que sigue yendo por... Oye, tú me puedes at...